La vida del agua potable es muy corta. Si bien la Organización Mundial de la Salud recomienda 20 litros al día por habitante para cubrir las necesidades básicas de higiene y alimentos, en promedio una persona puede consumir hasta 380 litros con el uso de regadera, sanitario y lavabo. Uno de los grandes retos de la humanidad en materia de sustentabilidad no es únicamente reducir y optimizar el consumo de agua, sino reutilizarla y al final de su ciclo útil canalizarla a plantas de tratamiento de aguas residuales para evitar que contaminen los ecosistemas vivos de barrancas, ríos y mares. Esta es una de las acciones que buscan implementarse en el Estado para revertir la contaminación en la cuenca del río Apatlaco, la cual se conforma con el escurrimiento del agua que fluye a través del Estado de Morelos por las barrancas que lo cruzan de norte a sur en los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jutepec, Temisco, Xochitlpec, Zacatepec, Jojutla, Tlaltizapán y Puente de Ixtla. El estado actual del río obliga a que se le clasifique como uno de los más contaminados de México. ¿Por qué ha sido catalogado así? Topilcin Contreras, secretario de Desarrollo Sustentable de Morelos, explica uno de los principales motivos. Mira, el río Apatlaco es un río que pasa por varias ciudades o centros urbanos importantes, que son Cuernavaca, pasa por Temisco, pasa por Zapata. Entonces, desafortunadamente recibe las descargas de muchas de estas zonas urbanas y el río está bastante contaminado. Si bien se han hecho esfuerzos para limpiarlo, falta mucho, porque aún hay algunas descargas, varias descargas, que van directamente a la barranca. Las descargas de aguas residuales directas en el río Apatlaco están acabando con la fauna acuática, pero aún podemos hacer algo para evitarlo. De acuerdo a la Comisión Estatal del Agua, se tienen registradas más de 2.000 descargas directas de aguas residuales al río Apatlaco o sus afluentes, lo que agrava el problema de contaminación de la cuenca y pone en riesgo a la fauna de la zona, especialmente la acuática. Topilcin Contreras, secretario de Desarrollo Sustentable de Morelos, explica al respecto. Estas descargas urbanas lo que hacen es contaminar el agua y eso hace que prácticamente desaparezca la biodiversidad acuática. En el río Apatlaco tenemos países muy importantes, como el cangrejito barranqueño y la carpita de Morelos, que son endémicas. Esto quiere decir que solo viven en estas barrancas en ningún otro lado del mundo y han desaparecido muchos lugares, excepto lugares como aquí, como en Chapultepec, donde está limpia. Entonces tenemos que seguir trabajando para limpiar las barrancas para que pueda esta fauna subsistir. La vegetación riparia, aquella que habita en la ribera de ríos y arroyos, ha logrado adaptarse y sobrevivir. Sin embargo, las barrancas son corredores biológicos y hogares de animales, como cacomíxtles y tlacoaches, que son amenazados por el daño ambiental, no solo de la descarga de aguas negras, sino de la acumulación de basura. La concientización por parte de la población es otro de los grandes desafíos que como sociedad debemos afrontar, ya que no nos estamos viendo todavía como parte del problema. Pero además de la contaminación del agua, también la gente tiende a usarlas de basurero, lo cual es lamentable. La gente como tiene la barranca en el patio detrás de su casa, lo que hace es que tira las bolsas de basura a la barranca o muchas veces la basura de jardín. Se tiene la creencia que la basura de jardín, como es basura verde, no causa problemas, pero por supuesto que sí, porque eso se descompone y es demasiado aporte de materia orgánica para las barrancas y causa problemas. Además que a veces se echa ramas y eso obstruyen los causas de agua y al rato tenemos inundaciones y muchas cosas que debemos de evitar. En Morelos, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Comisión Estatal del Agua trabajan en conjunto para reducir el número de descargas irregulares. Con ello, parte del problema está siendo atendido a partir de la creación de colectores que conducen las aguas residuales a las plantas de tratamiento. La construcción de drenaje sanitario y el tratamiento de aguas residuales son alternativas para rescatar los ríos y barrancas de la contaminación, ya que el agua residual de los hogares es conducida a través del drenaje, hacia plantas de tratamiento para ser saneada. La ingeniera Beatriz Cabrera Gómez, directora de saneamiento y operación de la Comisión Estatal del Agua, explica brevemente por qué son importantes estas plantas. Gracias a las plantas de tratamiento se pueden eliminar la mayor parte de los contaminantes que se depositan en ríos y barrancas. Así también se disminuye la carga orgánica que puede ir a las barrancas. Hasta septiembre de 2018 existían 23 plantas de tratamiento a lo largo de la cuenca del río Apatlaco, de las cuales 19 están en funcionamiento y 3 más por entrar en operación. Aquellas que se mantienen en actividad se encuentran en óptimas condiciones, ya que remueven el 90% de la carga orgánica del agua que llega a la planta. La ingeniera Cabrera habla del cumplimiento de la norma oficial mexicana 003, la más estricta en cuanto a establecimiento de límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se rehusan en servicios al público. De esas plantas de tratamiento, el 80% cumplen la norma 003, que es la más estricta, y el 20% únicamente está cumpliendo la norma 001. Las plantas de tratamiento actualmente, en cuanto a la capacidad instalada, están trabajando al 50% de la capacidad. Esto se debe, porque nos hace falta todavía la construcción de más colectores para hacer llegar agua a las plantas de tratamiento. A través de una serie de procesos físicos, químicos y biológicos, las aguas negras son tratadas para reducir su contaminación y así mejorar su calidad, lo que permitiría su reuso en diferentes áreas. La ciudadanía debe verificar y exigir al sistema de agua potable de su municipio que la red de drenaje conduzca las aguas negras a una planta de tratamiento. De esta forma, ayudamos a sanear los ecosistemas vivos que representan los ríos y barrancas. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que las aguas son propiedad de la nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Pero, ¿quiénes participan en el saneamiento de ríos y barrancas, como los que forman la cuenca del río Apatlaco, tan contaminado por las descargas irregulares? El ingeniero Juan Carlos Valencia, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, se refiere a los niveles de responsabilidad en este tema. Todos tenemos una participación para el saneamiento del río Apatlaco. Todos tenemos una parte que hacer para recuperar nuestros ríos, recuperar nuestras barrancas. ¿Quién tiene participación en ese rescate? Tiene participación, primero, la autoridad municipal. El ayuntamiento es el directamente responsable de evitar esas descargas de aguas negras a ríos y barrancas. Tiene que captarlas y llevarlas a una planta de tratamiento municipal para poder ahí realizar su tratamiento. La autoridad estatal tiene una participación porque apoya al municipio con la construcción de infraestructura. El ingeniero Valencia señala que lo anterior se expresa en el artículo 115 constitucional, apartado que también indica la participación de la federación con la aportación de recursos a programas de creación de infraestructura. Y también hace un llamado a la población para evitar que descargue sus aguas residuales a ríos y barrancas y exija a sus autoridades municipales el servicio de alcantarillado y drenaje correspondiente. Y toda la población en general, tenemos que ser conscientes de que el descargar aguas negras a nuestros ríos y barrancas produce muy serias afectaciones a todos. Primero, pone en riesgo la salud de la población. Segundo, pone en riesgo las cosechas, porque gran parte del agua que escurre por barrancas y por ríos al final se utiliza para el riego. Tercero, afecta a la convivencia familiar, incluso muchos de nosotros íbamos a los ríos con la familia, podíamos disfrutar de esos ríos, de esos ojitos de agua, que hoy día ya no podemos hacer esas cosas por la contaminación. Juan Carlos Valencia asegura que el pago oportuno de nuestra tarifa de agua potable y saneamiento es nuestra mejor aportación como ciudadanía. Si bien los gobiernos municipal, estatal y federal son los responsables de brindar servicios específicos a la ciudadanía, como miembros de ella, las personas debemos tener participación activa y tomar conciencia del daño que hemos ocasionado al medio ambiente. Topilcin Contreras, secretario de Desarrollo Sustentable de Morelos, invita a la población a actuar a favor de la cuenca del río Apatlaco y en general de ríos y barrancas de Morelos. Tienen que evitar tirar basura en las barrancas. La basura sí es un problema que ellos fácilmente pueden solucionar, no tirando bolsas de basura a la barranca, no tirando papeles, llantas, todo este tipo de cosas, ni basura de jardín. Todos somos parte del problema, pero también todos tenemos que ser parte de la solución. De acuerdo al funcionario, la organización y participación ciudadana garantizarán la consecución de iniciativas en pro de la limpieza del río Apatlaco y sus afluentes, aun cuando haya cambios gubernamentales. El Parque Barranca Chapultepec podría ser el modelo a seguir para el resto de barrancas que comprenden la cuenca, afirma el secretario. Aprovecharse el momento ciudadano, ya hay una serie de organizaciones ciudadanas que tienen objetivos de proteger a las barrancas y que sigan trabajando eso y eso hará que los gobiernos le sigan apostando a la recuperación de las barrancas y podemos tener ejemplos como este. Chapultepec le hemos metido tanto recurso y tanto esfuerzo a conservarlo de manera natural, es decir, sacar todas las descargas y dejar la vegetación natural, porque este es el ejemplo de lo que deberían ser todas las barrancas de Cuanabaca. Campañas como Dale un respiro al Apatlaco, en las que colaboran el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el Instituto Morelense de Radio y Televisión y la Comisión Estatal del Agua, son esfuerzos interinstitucionales para hacer un llamado a la ciudadanía a ser parte de la solución al problema de contaminación en ríos y barrancas. El agua cayó prisionera del hombre y tuvo que transformarse en gotas para empezar a filtrarse, a escurrirse, a huir de su celda. Presas, represas, tuberías, mangueras, migitorios, lavabos, tinacos, albercas. Todo eso la mantenía prisionera.